La señora Ministra de Salud, quien ha sido la persona que más ha colaborado para que se dé este proceso de complementación del proceso de vacunación en la provincia de Loro, es representada por la directora zonal, quien ya se encuentra aquí también entre nosotros, debido a que su agenda no le ha permitido avanzar hasta acá, pero realmente hemos coordinado de manera conjunta con todo el Ministerio de Salud Pública de Loro y estamos llevando, como usted puede observar, ya algunos puntos de vacunación en los cantones de Machala y Pasaje. Bueno, estos procesos de vacunación es buenos porque todos debemos tener ya la vacuna. Claro que sí, y sobre todo que la Secretaría Nacional de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo Nacional de Igualdad, ha intervenido para que nosotras seamos partícipes de esto y que podamos garantizar que nuestras zonas rurales y urbanos marginales han sido atendidas de manera correcta. Muchísimas gracias, señora Yane. A usted. Gracias.